Bien, va a declarar a la prensa entonces el presidente Ollantumala a la salida de esa ceremonia en el que se da inicio al año judicial 2014, un poco de desorden para poder escuchar las palabras del presidente de la república Ollantumala. Hace unos minutos nomás hemos visto que ha estado saliendo el presidente del palacio de justicia Ollantumala aprovechó también para saludar a sus padres. Escuchemos. Desearles un buen año. Este año con toda seguridad va a ser mejor que el año que acaba de terminar. Este año vamos a trabajar con más aingo, con más tesón para llevar el Estado a todo el territorio nacional y para seguir avanzando en las obras que venimos ejecutando y en el cumplimiento de los compromisos con el país. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Han habido algunas críticas justamente por sus declaraciones en la entrevista que dio hace unos días sobre una posible amenaza a la libertad de expresión cuando usted mencionó que sobre un problema empresarial que aún era legal, digamos, esta situación? ¿Podría aclarar un poco sus expresiones? Bueno, es natural que las declaraciones del presidente de la república generen críticas y generen otras opiniones en concordancia con las del presidente, particularmente cuando estamos en una democracia donde hay fuerzas de oposición y fuerzas de gobierno. Así que eso es natural. Yo diría en todo caso, y preguntaría al país, ¿quién amenaza realmente a la libertad de expresión? ¿Aquel grupo empresarial que compra los medios de comunicación? ¿O el presidente de la república? ¿El premio Nobel de la literatura? Y otros periodistas valientes que solo han expresado su preocupación y su desacuerdo con esa política. La pregunta la dejo ahí. ¿Quién es el que realmente está amenazando a la libertad de expresión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?